¡Epa! ¿Qué tal? Aparecí como lo dije. Es la frase con la que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hizo hoy su estreno en la red social Twitter. Su irrupción en el ciberespacio, según palabras del propio líder, tiene como objetivo ampliar la ofensiva mediática de su gobierno y así contrarrestar la presencia de la oposición en las diferentes redes sociales de Internet. A las 12 horas de la apertura de la cuenta, Chávez registraba ya más de 50.000 seguidores.